Se quitaron Dice propongo que juegues una normal Con algo super troll Quiero hacer un ROA de level 1 A challenger Así que podemos jugar full normal Esa no es tu cuenta grande No Lissandro, estoy subiendo esa cuenta El titulo pues dice Estás jugando el rank y te dejaron G Pues si Damos unos consejos para mejorar con Syndra Yo he visto que las Syndras en early no hacen nada Hasta luego que completan el eco Empiezan a pushar y empiezan a hacer cosas Es un campeón bastante bueno para kitear Es como un Veigar, va kiteando, va kiteando Voy a hacer la 3 a 14 No puede ser Wow, que fastidio La Morgana Que hacen mid Me acaba de trolear la Morgana Pero Morgana mid, ok Duo mid Duo mid Ojo muchachos Quería matarlo a nivel 1 Pero no va a poder La Morgana Esta partida voy a trijardear Maldita Morgana Me ha hecho tiltear Farmed dos minas Si, lo farmedé los dos Perfecto Jimmy no es tan agresivo O sea, no va a comprar todavía En especial cuando Vinieron dos a mid Ok Dice no Dice no Como Como no Como si le hubiese dolido Sabes Me invadió algún enemigo Este tipo es muy gracioso Le pedimos U Le pedimos U O Neel Perros Pero está muy gracioso Hola Alessandro El Warwick Dice no Me invadió Ah no Ahí está No 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 Pensé que iba a tirar el tornado por acá Él flasheó Ay mi pichula A ver Te va a placer Men que carajo La Morgana mid What the fuck Bueno igual la Morgana solo si No hizo nada Pero pues Igual me molesta que estén Ni todo el rato Avisamos Y más encima es el que se enoja Yo debería ser enojado Yo debería ser enojado No ella ¿Ella qué le pasa? Hola María José Uy bro Van a morir los dos Mira eso Vamos Uy dios mío Es un dios Uy deos mío El gym Y es un nero Estoy de nivel Pensé a matarlo ahora Le quité el escudo de viento Solo será cuestión de subir a nivel Cancelé uno tu ataque, no puede ser posible Cancelé uno tu ataque Cancelé uno tu ataque ¿Vieron cómo cancelé uno tu ataque? Que fastidio Si no cancelé uno tu ataque lo mataba Cancelé uno tu ataque con la Q Lo mataba, había estado en nivel 6 y ya Mira, en nivel 6 a mí no lo mataba Hola David No lo estás haciendo bien No tengo que usar las manos Ah No ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Voy a retroceder ¡Gracias por ver el video! ¡Qué mal! Estoy jugando pésimo esta partida ¡Gracias por ver el video! 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 Quería robarme la kill Bueno, veamos que sale Ok, voy a sacarme las botas, creo Con cuidado El equipo anda en formación Teletubia en mil, sí, yo creo Tienes her, retíralo ya Ok, la ulti de Ash fue demasiado buena Habrá sido suerte o calculado, no lo sé Ok, eso ya, ya con eso me he recuperado bastante Esa ayuda me ha recuperado bastante Pero teniendo en cuenta que si el Warzone hubiese dejado todas las kills que se ha llevado Pues ya se hubiera muy fedeado Pudiera hacer muchas cosas Voy para el top, no tiene ulti, Leloy David, ahora ya vale Muchísimas gracias por las estrellitas Digo, las estrellitas Por convertirte en tripulante de elite Voy al top, no tengo botas Para remear tanto No tiene ulti otra vez Meen, ¿por qué? Déjenme una kill, soy un asesino Ok, aquí obtengo la primera torre Si no se han suscrito a mi canal Vayan, suscríbanse Tengo, subí un nuevo video el día de hoy Mañana creo que voy a subir otro video Voy a hacerme eso de acá Y eso de aquí que me va a ayudar bastante también Con eso de aquí voy a empezar a A farmear Bastante Farmear campeones Hola Martu, vivas, bienvenido No se vale, se está usando allí No es in mid, pero no O sea, implementando la dificultad que de nivel 1 Tendremos ganar en mid, pues no sé Literalmente jugué Desde nivel 1 con menos de la mitad de la vida Y luego el Rex ahí Ok, creo que lo mata O no, no Dicen nada Ok, creo que lo mato Bueno A partir de ahora ya empezamos a hacer cosas de allí Porque ya nos hemos recuperado bastante Él acaba de flashar Igual se murió Dios mío Ya van a empezar a cerrar en mí, de verdad Corre demasiado, corre demasiado No se murió Ah, no, sí se murió Me voy, me voy, me voy Sí se murió, no aguanto mucho Les tengo que aguantar más ¿Por qué debe ser? Cosas de allí Cosas de allí Master Q, Master Q, Master Q, Master Q Master Q, Master Q Bueno No tiene sonjas No tiene sonjas No tiene sonjas Diviémosla Divéala No, vámonos Era mentira Ajá Ajá Esa no te la esperas Sí, vida Ajá Master Q Ya Ya, ahora sí Ya somos campeones Ok Hemos aprendido algo G se vuelve fuerte Luego de su primer ítem Si es su primer ítem Es débil Luego de su primer ítem Está fuerte Entonces pues A la próxima No hacemos cosas en early Iba Iba 1-3 Y ahora voy 8-3 Ojo ¿En qué momento se le da el cabezazo al teclado? En breve, no ¿En qué momento dicen GG? Y ya la zona no me está diciendo nada Ojo Que la zona me estaba plomeando Dicen No, ¿por qué ayudo a ese mid? Te avisé, desgraciado XD XD Él ya subo Ay Me matan Ay, me matan Soy un G Estoy balanceado Y Riot me sigue metiendo buffos Porque considera que No soy un campeón Roto El Rex ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entraste Contra el G Te apretó la Q Te apretó la Q Por eso es que Me queman los G Pero pues Es lo que hay Más encima Saco un fajín Para que no me sumen Imagínate Juega Ironhungla 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 Es súper aburrido O sea Está divertido Como para trollear Pero en trollear En el sentido De trollear Al enemigo Donde está tu dignidad Ahí voy Let's go Let's go Va a ser Q ¿Quién más quiere otra Q? ¿Quién más quiere otra Q? ¿Dónde estás? Bueno Nadie más quería más Qs Miren Adiós Recuerden que el Guinsoo Se va cargando Miren Aquí Pego una Se cargan Dos Tres Cuatro Ya tengo seis cargas Cuando tengo seis cargas Empiezo a atacar muchísimo Por eso primero le pegué a la torre O primero le pegan a Minium Se van cargando el Guinsoo Ya cuando cargan el Guinsoo Ya se lanzan con todo con la Q Dios mío Se dio una vuelta Está haciendo el pasito perrón Dios mío El lag El lag Ay Dios mío El lag Se me está cayendo el internet I'll see the lag I'll see the lag I'll see the lag Te hostió su esposa Gracias Copito por el hosting Me aprecio muchísimo Tengo mucho lag WTF Como cuando matas con lag Hola Adrián me ha venido Y con lag O sea es terrible Como cuando matas con lag Cuando tienes lag Ay Pero eres así Ya no me está flameando La zona Ya no me está flameando Y que me está flameando Susos que dan gustos Ojalá Pobre el alma Que quiera defender Esas torres Pobre el alma Que quiera defender Esas torres Morgana ya tiene son Ya tengo que tener cuidado Tú crees Que eso te va a salvar Chiquita Tú crees que eso te va a salvar Ay Me morí Me está tanqueando Me está tanqueando mucho daño Me mamé Me mamé Bueno no importa Eso es parte de jugar G Morir así Es parte del gameplay Es parte del gameplay A ver Kyo Como tienes un Haren Y por qué no estoy en el K Que Haren No tengo nada Capitinas Cuenta en el PB Si creo que una Creo que me voy Bot Le quitamos al Guardian Angel Esa cosa o no Quiero saber Si no le quitamos al Guardian Angel Fue un desperdicio de video Me voy a ir Bot creo Voy a hacer split A ver chicos Cosa importante G No es G Aunque sea jungla En late Es un campeón Que se dedica A hacer split Es un campeón El split es ir una sola línea Y sacar torres Recuerda lo que hice aquí Alguien vino a defender Y los matamos Ya ok Si voy mid Todo el mundo va a venir mid Lo que pasó en la partida anterior Con Silas Pero si yo voy una sola línea Pasa todo lo contrario De que Viene una persona O máximo dos personas a defender Y como soy G Los voy a matar a los dos Y luego van a venir así En fila india Uno por uno Intentarme detener Y van a morir Eso pasa mucho Por eso es que G Es un campeón de split Igual que Fiora Siempre hay que ponernos A dar el lugar Hay que saber Cuál es nuestra función De la partida Y no empezar a hacer Lo que hacemos sin ir Ok Si que se vio divertido Y tal Pero si yo sigo haciendo eso Ese tipo de cosas Voy a terminar perdiendo La partida y toda la ventaja Así que me voy a hacer split El Warwick No debería estar acá El Warwick debería estar Por acá arriba Ok Bonita No debería estar acá No 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 Es super fácil hacerse un puente con Ye No, no tiene ningún mérito ser Ye Pero está bien Igual pues, solo para los jajas Yo como les dije, o sea, Jimmy no lo van a poder tener Ok, si me saco el esterox, esta partida me la hago yo solo Saquen eso aunque mueran El lanzo es una partida paralela Que ambiente la coge ese teclado Quienes están en tu harem, no tengo harem No tengo nada, literalmente Inventan cosas Hay rumores Lo que si tengo es una pata de palo Me parece muy curioso este campeón Porque literalmente lo bufean Recuerdan que le bufearon la Q Ahora último, eso fue lo último que le bufearon No sé, me parece un poquito rotillo No pidan, como dice Hola, ¿cómo está Julio Blanco? Bienvenido No sabía que me estabas viendo Sanguinaria, no Una estera Con una estera ahí sobreviví Quiero, nadie me detendrá Oh, me detuvieron Una pata de palo, una botella de ron Perfecto No hace falta nada más El Nasus tira TP acá El Nasus sigue en su partida El Nasus sigue jugando una partida totalmente paralela A la nuestra, muchachos Miren, miren esto, miren esto No soy jungla, ojo No soy jungla Pero creo que me lo hago Sin manos, eh A Nasus le falta Eh... ¡Ay, el lag! ¿Por qué tengo tanto lag el día de hoy? Campeones Campeones Hay campeones y campeones ¡Te atrapo, te atrapo, te atrapo! ¡De acá! ¡Ay, me mató! ¡Ay, me mató! Mi mano matona Bueno Al menos logró su objetivo El Nasus Llegar al inhibidor Hemos cumplido Un sueño El sueño de todo De todo main Nasus Llegar al inhibidor Y romperlo Bueno, no lo ha roto todavía Pero ya pronto lo rompirá Vamos a invitar al Waru ya Porque el Waru me parece gracioso Deberían sacar eso Para tener el buffo El buffo de los dobles minions Gorditos Haces cosas raras, Peter ¿Sobreviven o no? ¿Qué dicen? ¿Sí sobreviví? No, no sobreviví Ni de broma ¿Va a empezar a saltar Y o va a alcanzar por aquí? Bueno, casi No lo alcanzó Que bro, casi Hola Claudio ¿Cómo estás? Yo también te quiero A la próxima la voy bien Un ángel guardián No tengo espacio ya Para comprar ítems Lo siento, soy pobre Ay, mi red ¿Quién se robó mi red? Miren mi calidad, chavales Dice Ok Debo agruparnos Parece que me van a tirar Todo a mí Todo, 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 todo Ok Hay que agruparnos ya A pesar de que De que tiré el El esto de aquí Igual me morí ¿Saben? Tienen mucho suce Me gustaría que se agrupen conmigo Eso puede salir bien Y mal Si hubiese traído a Lulu Como le dije A la A las zonas Eso sí Esto sí me lo hacía Yo solo Pero No me hizo caso Miren Si Gui es roto Estando solo Solo imagínense Teniendo una Lulu Que lo buffé Y le dé todos los buffos De el escudo La velocidad de movimiento Y le dé la R Que le da vida Y lo hace tanquecito Y aparte le da más daño Con los básicos Solo imagínense Toda esa combinación En un En poco O sea Ahí si hubiese tenido La Lulu Hubiese usado R Los mataba a todos Eso es lo que hay Esa es la idea Esa es la idea De jugar G y Lulu De que la Lulu Le tira todo al G Y el G mata a todos Con eso Obtenemos el buffo Aún no he visto El poder de Minami No, no lo he visto El guardo Me sigue causando Gracias Por favor Vamos Vamos Sacamos esto Tenemos el buffo De los inhibidores Que es lo que hace rato Quería Quería obtener No tengo No tengo No tengo Las Qs Las Qs Las Qs Pega bien la Q Pega bien la Q Ok Salió bastante bien Casi Demando una cuadra Me robaron Esa kill Wow